hola bienvenidos una vez más a este canal para el día de hoy traemos un tema que quizás muchos hayan escuchado y es sobre la vaca roja la vaquilla roja que es uno de los símbolos que demarcaría la cercanía de aquel cumplimiento profético del tercer templo en israel quizás muchos otros nunca hayan escuchado de esto y si es que el templo o los templos de israel uno de los rituales que se hacían en los anteriores para inaugurarlos era sacrificar una vaquilla roja una vaquilla pura totalmente limpia que bueno se hacía todo un ritual allí como lo dice el capítulo 19 de números en el antiguo testamento ahorita lo vamos a estar viendo y bueno ese era uno de los ritos iniciales para comenzar todo pues todas las funciones en el templo no para santificar el lugar y una de las requisitos uno de los requisitos para poder iniciar todo el proceso y la adoración en el tercer templo de salomón en tiempos modernos es precisamente sacrificar una vaquilla roja no pero para poder sacrificarla obviamente primero tiene que estar pero no es tan sencillo como buscar una vaca cualquiera no esto tiene unos requisitos unos parámetros que los judíos buscan para que sea totalmente apta para este a este símbolo no que que ellos buscan cumplir estaría representando la cercanía de lo que sería el tercer templo de jerusalén un símbolo muy interesante que quiero tocar hoy porque es otro de los elementos que hay que tener en cuenta y quise tocar este tema derivado a esta noticia que vamos a ver por acá y es sobre la llegada de las novillas rojas a israel y esto despierta el entusiasmo profético esto todo tiene que ver con la profecía del tercer templo y el cumplimiento de este símbolo vamos a ver qué dice la nota en israel una entrega reciente de cinco novillas rojas de texas a israel está causando un gran revuelo se habla cada vez más de que su llegada es profética y un requisito previo para el regreso del mesías obviamente si aparece la vaquilla roja estaría muy cerca el tercer templo y también esto sería una señal irrefutable del advenimiento del mesías judío algunos rabinos creen que las cenizas de una vaca roja son necesarias para que los sacerdotes purificadores sirvan en el futuro templo las vaquillas fueron descubiertas y traídas a israel con la ayuda de la organización boné israel construyendo israel y su líder de equipo byron stinson los rabinos del instituto del monte del templo en jerusalén se acercaron a stinson sobre el ganado único hay un instituto muchos de ustedes sabrán que hay un instituto que está dedicado a recopilar todos los elementos que se usarán y que serán necesarios en ese futuro tercer templo se llama el instituto del templo dijeron byron podrías en texas encontrarnos una novilla roja esto le dijeron los los rabinos a este señor y no esperaba eso ese día y fue impactante para mí pensar en eso pero conozco a muchos rancheros hice un poco sobre ganado y estar en texas recordó stinson siempre digo que si a estos rabinos judíos porque son mis amigos y los amo y por qué no esto inició un proceso profundo de encontrar la vaquilla rara que cumple con las estipulaciones clave que se encuentran en la biblia no puede ser cualquiera como lo decía ahorita esto tiene unos requisitos muy específicos entonces el criterio es asegurarse de que cada cabello esté claramente rojo en todo su recorrido no puede tener algún algún tono negro los algunos cabellos o blanco o amarillo o de algún otro color no hay que jugar con eso tienes que mirar todos los pelos y debes tener una novilla que esté toda roja explicó además de ese criterio el animal nunca podría usarse para trabajar y luego el más grande que casi descalifica a todos es que no puede tener una imperfección es decir una cicatriz tiene que estar perfecto en sus patas en su cola es decir una vaquilla perfecta tanto en su pelaje de un color uniforme no debe haber tenido trabajo pesado o sea es un animal puro virgen en todos los aspectos y sin ninguna imperfección esas son las los puntos que ellos buscan porque este recuerden sería el símbolo para santificar el templo tiene que ser perfecto estas reglas provienen del capítulo 19 del libro de números donde dice ahora el señor habló a moisés y harón diciendo esta es la ordenanza de la ley que el señor ha mandado diciendo di a los hijos de israel que traigan una becerra roja sin defecto en la cual no tiene defecto y sobre la cual nunca ha tenido yugo nunca haya trabajado le darás al sacerdote eleazar para que lo lleve fuera del campamento y será degollado delante del ahorita vamos a leer el capítulo de números para leerlo todo no toda la parte donde habla de la vaquilla las cenizas de la vaca roja se usarían para purificar el agua del manantial de gijón en la ciudad de david sólo unas pocas cenizas podrían purificar miles de galones de agua esa agua puede entonces purificar a los sacerdotes de cualquier contacto con un cadáver para que pueda ofrecer sacrificios en el templo stinson cree que por esto podría ser un paso hacia la construcción de un tercer templo judío claro por supuesto si ellos están gestionando todo el tema de la vaquilla roja es para un templo porque es allí donde van a oficiar los sacerdotes y toda la adoración a llave así es que el primer paso explicó antes de que puedas comenzar a construir el templo debes alcanzar un nivel más alto de pureza stinson y otros dicen que la reconstrucción podría estar cerca mientras leo la biblia dice esta reconstrucción del templo ocurre aquí en un momento en que el mundo lo necesita creo que estamos en ese momento como en una persona que está observando los eventos del mundo o en el mundo que realmente necesitamos volver a nuestras raíces y volver a nuestro dios y entonces sí creo que estamos muy cerca de ese momento realmente lo hago esto piensan algunos judíos la novilla roja también debe tener dos años el ganado de texas tiene alrededor de un año y podría calificar un poco más de un año stinson espera que si no aparecen pelos blancos o negros en el ganado al menos una de ellas podría convertirse en la primera novilla roja calificada en 2000 años creo que cinco de ellos tenemos una muy buena posibilidad de eso dijo en el siglo 12 el sabio judío maimónides dijo que durante los periodos del primer y segundo templo había nueve vaquillas rojas predijo que el décimo señalaría la aparición del mesías eso explica porque muchos están emocionados con la llegada esto es un dato interesante según ese sabio judío ha habido nueve vaquillas rojas bajo las condiciones que ellos buscan y la décima la aparición de una décima estaría significando la cercanía de la llegada de su mesías y por supuesto la reconstrucción del tercer templo de jerusalén vamos a número 19 para él para leer el contexto completo por acá tengo la cita dice el señor le dijo purificación de los impuros el señor le dijo a moisés y harón que fueron los primeros sacerdotes de aquella época de toda la tradición judía el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo el señor he promulgado es decir esto es una ley ellos no pueden oficiar y comenzar en el templo todo el proceso si no está esa vaquilla si no la consiguen y purifican según sus rituales los israelitas traerán una vaca de piel rojiza sin defecto y que nunca haya llevado yugo ahí están las tres condiciones piel rojiza sin defecto es decir perfecto estado y que nunca haya trabajado la entregarán al sacerdote eleazar quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la de güey después el sacerdote eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará siete veces en dirección a la tienda de reunión hará también que la vaca sea incinerada en su presencia se quemará la piel la carne y la sangre junto con el excremento luego el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará después de eso podrá volver al campamento pero quedará impuro hasta el anochecer el que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer un hombre ritualmente puro recogerá las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro fuera del campamento allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio expiatorio junto con el agua de purificación el que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer este será un estatuto perpetuo para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos aquí está toda la cita de número 19 desde el versículo 1 hasta el versículo 10 donde describe el ritual todo el ritual como ley que estipuló su dios jehová para el para el proceso del templo no de la purificación del templo una vaquilla roja así está anunciado han habido nueve según los mismos judíos y la décima estaría significando el advenimiento inminente de su mesías y obviamente la reconstrucción del tercer templo esta noticia que leía anteriormente al parecer nos muestra unos posibles candidatos o candidata porque es una vaca dentro de un pequeño número que este señor que leíamos en la nota vamos a repetir el nombre lo tenemos por acá el señor se llama byron stinson que ante la petición de estos rabinos del instituto del templo pues comenzó a conseguir estas candidatas que son bastante aptas no hasta hasta el momento alguna de ellas dice él como decía la misma nota alguna de estas cinco novillas porque son cinco el número que él llevó según él sería apta para este este ritual y este mandato bueno habrá que esperar a ver si esto finalmente se cumple tenemos por acá una pregunta interesante acaso una novilla roja es una señal del fin de los tiempos vamos a ver qué es lo que se responde por acá para cumplir con los requisitos de la ley del antiguo testamento se necesitaba una novilla de color rojizo para ayudar a obtener la purificación del pecado específicamente se necesitaban se necesitaban las cenizas de dicha novilla la novilla de color rojizo era una vaca marrón rojiza probablemente de al menos dos años de edad debía ser sin defecto o mancha y nunca haber llevado un yugo el sacrificio de la novilla roja era único en la ley ya que se trataba de un animal hembra se sacrificaba lejos de la entrada del tabernáculo y era el único sacrificio en el que se especificaba el color del animal el sacrificio de la novilla roja se describe en números 19 del 1 al 10 el sacerdote eleazar debía supervisar el ritual fuera del campamento de los israelitas después de matar el animal eleazar debía rociar siete veces con su sangre la parte delantera del tabernáculo después salía del campamento una vez más y supervisaba que se quemara por completo lo que quedaba de la novilla roja es decir no se desperdiciaba nada del pobre animal mientras la novilla roja se quemaba se le ordenó al sacerdote que añadiera un poco de madera al cedro de cedro y sopo y lana escarlata al fuego las cenizas de la novilla roja se recogían y almacenaban en un lugar ceremonialmente limpio fuera el campamento las cenizas se utilizaban para el agua de purificación es una expiación la ley detalla cuando y cómo se utilizaban las cenizas de la novilla roja para purificar a quienes entraban en contacto con un cadáver el que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo siete días al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio el proceso de purificación requería que las cenizas de la ternera roja se mezclaran de esta manera el ritual de la novilla roja se estableció en la ley mosaica en el intervalo transcurrido desde entonces el judaísmo ha añadido muchas normas a lo que originalmente era un conjunto de instrucciones directas y bastante sencillas la tradición talmúdica habla del tipo de cuerda con la que debía atarse la novilla roja hacia donde tenía que mirar al ser sacrificada las palabras pronunciadas por el sacerdote el uso de sandalias durante el ritual etcétera las reglas rabínicas enumeraban muchas cosas que descalificaban a una novilla roja para ser sacrificada si la habían cabalgado o si habían apoyado en ella si la habían colocado encima una prenda si un pájaro se había posado sobre ella y si tenía dos pelos negros o blancos entre muchas otras condiciones según la tradición rabínica desde los tiempos de moisés se han sacrificado nueve novillas rojas desde la destrucción del segundo templo no se han sacrificado novillas rojas el rabino maimónides enseñó que la décima novilla roja sería sacrificada por el propio mesías aquellos que esperan la construcción de un tercer templo están ansiosos por encontrar una novilla roja que cumpla todas las condiciones porque las cenizas de la novilla roja serán necesarias para purificar el nuevo templo muchos consideran que la aparición de una novilla roja anunciará la construcción del templo según la línea de tiempo futurista de la escatología habrá efectivamente un tercer templo de dios en jerusalén jesús profetizó una profanación del templo durante la tribulación para que eso ocurra obviamente tendrá que haber un templo en jerusalén para profanarlo suponiendo que los que dedican el templo del fin de los tiempos sigan la ley judía necesitarían las cenizas de una novilla roja mezcladas con agua para la limpieza ceremonial si una novilla roja sin manchas nació en realidad puede considerarse como una pieza más que cae en su lugar y que conduce al cumplimiento de la profecía bíblica así es eso está bíblicamente y dentro de las profecías de los judíos en el tema del tercer templo y del regreso bueno el regreso no porque su mesías según obviamente sus propias documentos sagrados nunca ha venido sería la primera vez que llegase porque sabemos que ellos no consideraron a jesús como su mesías entonces ellos están esperando a su único mesías y una de las señales dentro de tantas que podría mostrar esa cercanía de ese tiempo es la aparición de esa novilla roja una vez esté ya puede preverse que la reconstrucción del templo y los preparativos para este están muy cerca y por lo tanto ese mesías esperado por ese pueblo también lo estaría y esto significaría queridos amigos que si esto es así aquellas señales aquellos momentos definitivos que muchas profecías anunciaron estaría muy cerca para la humanidad porque la presencia de ese tercer templo y de este personaje este líder mundial estaría mostrándonos los momentos finales de este sistema y de este mundo actual en el que vivimos así fue anunciado y esos momentos finales estarán determinados por varios acontecimientos que hemos hablado muchas veces aquí no guerras control nuevo orden mundial persecuciones tecnología en su máxima expresión para controlar al ser humano obviamente el tercer templo y también cuando todo esto se dé estará muy cerca la manifestación de la justicia eterna sobre este planeta manifestándose en los cuatro elementos para barrer todo lo que esa fuerza de control ha instaurado sobre el planeta y la humanidad eso también estaría muy cerca porque el tiempo de control de ese famoso líder o anticristo no será muy extenso no será muy poco tiempo dice también los anuncios proféticos así que ya ellos están acelerando sus preparativos y si lo están haciendo es por algo ellos saben que ese momento de la aparición de su mesías está muy cerca por algo hay un instituto del templo que viene trabajando ya hace bastante tiempo en todos los preparativos y elementos que se necesitarán para ese para esa magna construcción que ya vienen planificando han venido ganando territorio en jerusalén recuperando la zona donde está la explanada de las mezquitas desde hace varias décadas en el 2018 se cumplieron 70 años de la del estado de israel allá en palestina no lo que es en lo que en su momento fue territorio palestino ahora mismo prácticamente ha sido todo ocupado muchos movimientos que nos muestran su clara intención de dominar ese esa tierra no ese pedazo de tierra que históricamente se han disputado para establecer su templo restaurar la adoración y el sacrificio a su dios y con eso poder según sus planes controlar el planeta entero con su líder con su rey del mundo eso es lo que vienen preparando y estas noticias siempre que surgen es bueno reflexionar las se pueden leerlas estudiarlas porque hay que estar pendientes de los movimientos que viene teniendo toda esta organización pero que más podemos estudiar entonces de esta vaquilla roja después de casi 2000 años israel claramente se está moviendo hacia el momento en el que el templo sagrado en el monte moriá el tercer templo profetizado sería reconstruido que tiene que ver una novilla roja con el tercer templo quizás algunos les resulte difícil creer que una vaca pueda ser tan importante pero para los judíos el destino de todo el mundo depende de la novilla roja porque para ellos dios ha ordenado que sólo sus cenizas sean el único ingrediente faltante para la restauración de la pureza bíblica y posteriormente la reconstrucción del tercer templo las cenizas de la novilla roja rectifican el defecto más básico de la humanidad la desesperación la desesperación provocada por la pérdida del templo y la divina presencia entre los judíos la purificación con la novilla roja les recuerda que el hombre tiene el potencial de elevarse por encima de su existencia física transitoria con toda su falsa sensación de desesperanza y desdicha la impureza de la muerte este es el papel según la visión de los judíos del tercer templo para toda la humanidad y esta es la visión mesiánica del futuro el llamado a vivir a una vida eterna liberada de la farsa y la infelicidad que es la suma total de la condición humana para tanta gente el llamado a la verdadera alegría de vivir la vida al máximo con el conocimiento de dios la ordenanza divina de la novilla más allá del alcance del frágil intelecto del hombre con todos los detalles de su preparación y ceremonia llama a israel aferrarse a la palabra viva del dios de israel los grandes sabios de israel consideran que este precepto es el misterio más profundo de la torá para una gran contradicción enigmática lo rodea aunque las cenizas de la novilla roja tienen el poder inexplicable de limpiar a todos los que han sido impuros el contacto con las mismas cenizas para los que son puros tiene el efecto contrario ellos inmundos el mandamiento de la novilla roja es una de esas enseñanzas que pertenecen a la categoría de shock estos son estatutos que el dios hebreo decretó que no pueden ser entendidos por el razonamiento humano más bien él requiere que se realicen a causa del amor y temor por él aunque podemos tratar de profundizar en la explicación de estas leyes y tratar de encontrar alguna alusión o sentido de las ideas transmitidas sabemos que en última instancia su verdadero significado está más allá de nuestro alcance intelectual de moisés al segundo templo sólo hubo nueve novillas rojas la misna enseña que hasta la destrucción del segundo templo las cenizas se habían preparado a partir de un total de sólo nueve novillas rojas esto fue suficiente para satisfacer las necesidades de purificación de la nación a lo largo de todos estos años los nombres de todos los sumos sacerdotes que prepararon esas cenovillas durante los tiempos del segundo templo están registrados por la misna así es del momento en que moisés recibió el mandamiento de la novilla roja del santo hasta la destrucción del segundo templo las manos de estos grandes líderes produjeron cenizas purificadoras de un total de nueve novillas rojas según los rabinos judíos la décima novilla roja será preparada por el mesías al relatar este registro histórico en su comentario al misna el gran maimónides termina con la enigmática declaración y la décima novilla será llevada a cabo por el rey el mesías que sea la voluntad de nuestro dios con esta asombrosa declaración maimónides cuenta una antigua tradición que la décima novilla roja está asociada con la era mesiánica quizás esto signifique que la aparición de una novilla roja en estos tiempos finales menguantes es una indicación un precursor de la aparición del mismo mesías quien oficiará en su preparación si no ha habido una novilla roja durante los últimos 2000 años quizás sea porque el momento no era el correcto israel estaba lejos de estar listo con las palabras de maimónides en mente no podemos dejar de preguntarnos si ahora que hay novillas rojas es la era en la que se necesiten ahora la ordenanza de la novilla roja tiene requisitos detallados que deben cumplirse algunos de estos se transmiten directamente en los versículos bíblicos del capítulo 19 de números muchos otros se transmitieron oralmente a moisés y luego fueron transmitidos por los rabinos a través de las generaciones hasta el presente estos se exponen en los escritos de la tradición oral la novilla debe tener tres años y ser perfecta en su enrojecimiento esto significa que la presencia de tan solo dos pelos de cualquier otro color lo invalidará está relacionado que por esta razón la novilla roja siempre fue muy costosa de obtener incluso sus cascos deben ser rojos también debe estar totalmente libre de cualquier defecto o defecto físico ya sea interno o externo aunque la novilla roja no es un sacrificio en sí mismo ya que no se sacrifica en el templo está prohibido que la novilla posea cualquiera de esas manchas que invaliden cualquier sacrificio como las enumeradas en el libro de levítico capítulo 22 la novilla roja también tiene un requisito adicional y único nunca debe haberse utilizado para realizar ningún trabajo físico de hecho usar el animal en cualquier sentido físico lo haría inválido incluso en lo más mínimo lo más pequeño esto incluiría montar a caballo o incluso apoyarse en ella la única excepción sería un trabajo que sea intrínsecamente necesario para el propio bienestar de la novilla como atarla por su propia seguridad pero si se le colocara un yugo una vez incluso si no estaba acostumbrada a arar esto sería suficiente para que la novilla no sea apta para el uso el mandamiento exige que el animal sea una novilla es decir de tres o cuatro años de edad aunque también se podría utilizar un animal más viejo ya que el versículo dice que tomemos una novilla se compra un becerro y esperar que crezca mientras está bajo custodia y tomar una novilla significa que el acto de adquisición tiene que ocurrir mientras el animal es una novilla sin embargo si hay un becerro rojo disponible se puede establecer un precio con su dueño y se puede concluir la transacción pero no se toma posesión hasta que llegue a la edad apropiada según lo estipula la biblia el animal que cumpla con estos requisitos y otros podría usarse para cumplir con el mandamiento de proporcionar las cenizas para el proceso de purificación esta novilla debe ser llevada al monte de la unción una ubicación precisa en el monte de los olivos frente a la puerta oriental del monte del templo allí la novilla debe ser sacrificada y quemada posteriormente sus cenizas se mezclan con agua de manantial natural es esta solución llamada por la biblia las aguas de la santificación la que se utiliza para rociar a los impuros bien estos serían más datos más datos adicionales sobre todo este ritual de la novilla roja que los judíos vienen preparando es importante conocer sobre todo esto sobre estos pasos que ya van adelantando van buscando no la candidata perfecta para cumplir con este ritual que para ellos es muy importante si no hay novilla roja no hay tercer templo porque es el símbolo de purificación y en el momento que ya se anuncie que la hay entonces eso quiere decir que el tiempo de ese tercer templo y sobre todo la llegada de su mesías está muy cerca ahora es probable que la noticia que leía ahorita de esas cinco no sea ninguna como también puede ser probable que ya la tengan y la pues la tengan guardada y no lo hayan anunciado que lo estén manejando en secreto todo eso también es probable sin embargo hay que estar muy atentos a las señales proféticas esto es un ejercicio que yo hago y lo comparto con ustedes para impulsar e incentivar a la búsqueda al estudio profético no con la intención de generar un sensacionalismo profético sino más bien generar un estudio que nos vaya ubicando en el tiempo sin ningún sensacionalismo sin ningún terror sin ningún temor simplemente de una forma informal que nos ayude a crecer que nos ayude a seguir comprendiendo todas estas situaciones y que nos muestren el panorama que como humanidad vamos teniendo poco a poco en la medida que van avanzando los tiempos todo eso que fue anunciado pareciera que se va cristalizando que se va consolidando que se van mostrando estos pasos y sólo aquellos que hayan tenido muy de cerca el estudio de todas estas señales de todos estos acontecimientos podrán estar bien ubicados y eso nos ayuda a estar mejor preparados así que nada hay que seguir investigando estar muy pendientes de estas noticias estar informados y compartir entre nosotros cualquier cosa que vayamos encontrando y que nos ayuda a seguirnos preparando si les gustó esta información este vídeo este tipo de vídeos así informativos de noticias que podamos enlazar con el tema profético me lo hacen saber en comentarios me dejan su like si le gustó el vídeo los invito a suscribirse si no lo están y compartir este vídeo para llegar a muchas más personas muchas gracias a todos por sus mensajes y nos estaremos viendo entonces en un próximo vídeo un próximo vídeo